Buenos días, buenos días. Aquí nos vamos para el súper a comprar algunas cosas que necesitamos con las niñas y mi papá. Y feliz 4 de julio. Que Dios les bendiga. Que tengan buen día. Nos vemos ahorita. Aquí la corje, la gringa. Bye. Miren la comida que me hizo mi hermana Noris. Aquí donde papi. Aquí estamos en familia. Di algo Noris. Gracias. Qué rica está. Qué rica esa comida. Gracias Noris. Mi hermana hizo esta comida preciosa. Ay, mamá bella. Gracias. Aquí comiendo en familia. Así que lo dejo porque ahora vamos a disfrutar este banquete. Bye. Aquí están mis sobrinos y André. Aquí estamos todos. Aquí la familia reunida. Aquí en Fort Myers. Bueno, lo veo ahorita. Ahorita le hablo otra vez. Y aquí estamos en Fort Myers, la gorje en familia. Estoy funcionando. Bueno, ay, miren a Sisi. Sí, sí. Sí, sí. Sisi está feliz aquí. Feliz. ¿Quedan duros, no? Sí, perdón. Buenos días, buenos días. Aquí mi papi nos hizo el desayuno. Papi, buenos días. Bye, bye. Buenos días, mami. Bye, bye. Y aquí está mi hermana, encantada. La están tratando como una reina, como una princesa, mi papi. Como un mangucito. Su manguc, su cebollita, su salami y su huevito. Así estamos hoy. Feliz 4 de julio. Que Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por esta nación que abrió las puertas para nosotros y por esos que pelearon para que nosotros vivamos en un país libre. Bueno, lo veo ahorita porque es hora de comer. Miren, mi sobrino bello, hermoso. Pues lo veo ahorita. Así vamos, gorgeous. Aquí le habla Johanny, la gringa. Bye. Aquí están las niñas en el congreso. We're having the time of our lives Sleeping, dreaming, feeling of us sleeping till we see the morning light On these American, these American eyes We're having the time of our lives Driven, driven I got you. Why did you put the money in here? I got you. Yannique queque me salió mi hermana aquí. Yannique queque. El chocolatico porque está lloviendo. Estos son nuestros fuegos artificiales. El Yannique queque comete chocolate porque está llovinando. Yannique queque con aguacate. Y con aguacate, déjame ver, espérate. Bebé. Miren eso. Moni, Moni. Ay, juego. Nos vamos ya para Miami. Ay, caramba. Te amo que hay coras ya. Ay, caramba. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Aquí estamos. Me estoy haciendo mi pelo aquí con Angelín. Angelín me está haciendo mi pelo. Allí está mi amiga Nori. Nada, llegamos ya de formar. Ya era el afán diario. Ya vimos a Vidari. Le dimos de comer a Vidari. Ya se fue Vidari para su trabajo. Y tenemos que llevar a Abigail a ir a su práctica de soccer. Así va mi día, Gorgie. Yo soy la Gorgie. Tú, bienvenida a mi canal, la gringa, la Gorgie. Te veo ahorita. De hecho, mi pelo, becho, becho. Mi bañaba está más bonito. Gracias, Angelín, por mi pelo precioso. Estoy mona con esto. Aquí le están poniendo la cera fría a mi amiga Nori, que está aquí de visita. Y aquí está su hermana, que vive aquí. Y sabe lo que es tratar con el pelo bueno, como el de nosotros. Aquí está Angelín y Nori, que ellas son hermanas. Y Nori es mi mejor amiga. Y Angelín es mi hermana también. Aquí estamos en eso, con este calor que ya ustedes saben, en el patio. Los niños están adentro. Ya Vidari se acostó. Y papá Juan está allí sentado, sentado, esperando a su esposa que venga a buscarlo. Así estamos nosotros, nuestro domingo. Ah, que se me olvidó ayer ponerle el después de mi amiga con su pelo liso, liso. Mira qué lindo le quedó el pelo, después del tratamiento que le hicieron. Mira qué lindo. Más rico, mira qué asopado. Ay, mamacita. Aquí están las tías. Mira que se organizen y pongan todo. Aquí va. Que Dios le bendiga. Hoy es sábado y te habla la gringa. Me dicen la gringa de Niné. Y yo me puse la gorgeous. Ninicana está la tambora. Bye, te veo ahorita. Hola mi gente. Así va mi día. Bueno, decidimos irnos para la playa, aunque sea caminar. No sabemos si nos vamos a bañar o vamos a caminar. Tomarnos una piña colada o algo, porque de verdad que hoy es sábado. El día está precioso. Ya me siento muy mejor. ¿Y qué dicen de este gorro? No, no, no. Cuatro dólares este gorro. Pero miren. No, no, no. Aquí va mi amiga y mi bella hija. Llegamos. Aquí estamos en la playa. Miren esto. Qué belleza. Vinimos, pero sí le cuento. Se nos quedó el bulto con las toallas. Se nos quedaron los trajes de baño. Bueno, mi hija y mi amiga tienen su traje de baño. Yo tengo un pantalón corto que me puedo bañar, pero vamos a ver, porque como que no estamos por bañarnos, de verdad. Lo que vinimos fue a caminar. Ya se toman su piña colada, un helado. Pero yo no quise coger nada, ni tomar nada, porque yo he hecho tanto desarreglo de que mi amiga está aquí comiendo. Pero miren esto. No, no, no. Comiendo mal. Entonces ella va a hacer unos yanny queques a la noche, que son mis delicias. Entonces yo preferí salvar todo el desarreglo para esta noche. Pero eso ya ni queques, qué gorgeous. Bueno, aquí te habla la gringa, la gorgeous. Mi nombre es Johanny Reynoso. Bienvenido a mi canal. Gracias por ver mi video. Compártelo. Y mi niña y la gringa, en República Dominicana, que le ponen niña, apodo a todo el mundo. A mí me pusieron la gringa, pero yo aquí, yo me puse la gordo. Bueno, lo veo ahorita. Hola, ¿cómo están? Aquí está mi Vidari cocinando. Nos hizo una comida especial. Aquí están los tostones. Aquí está una pasta que él hizo, que ahorita se le enseño. Aquí está mi amiga, mi hermana Angelín. Ay, Angelín, pero tú estás muy linda. Hola. Fuimos a la iglesia, vinimos. Fuimos a buscar a Angelín, porque ella trabaja los domingos. Y nada, en la iglesia venimos para acá y no hemos hecho más nada que cocinar, recoger. Vamos a comer. Y ahorita la quiero llevar a dar una vuelta a mi amiga, porque ella se va mañana. Bueno, hoy es domingo. Así va mi día. Ahorita le grabo otro poquito. Y esta noche edito los videos para ver con Dios delante si lo pongo mañana. Bueno, que Dios le bendiga. Aquí te habla de la Gorgia, Johanny Reynoso, pero me dicen la gringa. Y yo me puse la pasta. Miren eso. Thank you, Daddy. Esto lo hizo Vidari todo. Nori. Vidari. Deja ese teléfono. La Gorgia. Gracias, Daddy. Y mira. La gringa. La Gorgia. Es el little boy, Edison. Así quedó la comida. Bueno, mis amigas, ahí ya íbamos en camino para nuestra salida con mis amigas. La pasamos muy bien. No grabamos, solo no tiramos fotos, por eso no hay grabación. Pero de verdad que la pasamos muy bien. Bueno, mis niñas, tengo para decirles que me intoxiqué con una pastilla, que estaba en un frasco equivocado. Yo cogí un frasco de motrin, que tenía un dolor de espalda, y me tomé dos. ¿Qué pasa? Que eso no era motrin, era otra medicina. Bueno, era otra medicina que habían puesto en ese frasco, una medicina que yo soy alérgica. Me dio mareo, no me sentía mi cuerpo, vomité muchísimo, hasta tuvieron que llamar a Reqiu. Pero gracias a Dios, ya estoy bien. Hay Gorgias para rato. Que Dios le bendiga y lo veo en el próximo video. Bye, bye.